Sin embargo, creo que están exagerando. Los demócratas ahora están intentando ver a el presidente Trump como alguien que tiene serios problemas cognitivos, como alguien que está mal de la cabeza. Están pidiendo que le hagan un análisis inmediato, sin contar con todo el desempeño que ha tenido durante todo este periodo de campaña. Se están amparando en un momento del candidato Trump, pidiendo que pongan música, vamos a ponerle música a esto, estoy harto ya de hablar lo mismo, que fue parte de un desempeño aislado como parte de un evento público. Hablando de gente que está muy loca y con deterioro cognitivo, el presidente Biden apareció ayer en un evento en Filadelfia en el que en medio de su locura hay múltiples imágenes que se han viralizado en el Internet, se le ve la cara de una persona que está completamente descolocada, que no sabe en el lugar que está, que está como perdida, y la secuencia de meteduras de pata fue enorme. Salió a hacer campaña por Kamala, pero probablemente haya sido peor el remedio que la enfermedad. Dijo que Kamala había ganado ampliamente el debate a el candidato Trump, luego armó un remandingo género, ensalada de palabras en la misma línea, en la que decía contrariamente todo lo que había asegurado, y también dijo que estaban esperando por el desempeño del Departamento de Justicia, porque tenían la certeza de que Trump iba a perder las elecciones y que el Departamento de Justicia con todos estos procesos lo metería preso unos días después. Lo dijo literalmente, olvidando por momentos que él está haciendo campaña, que ha salido a apoyar supuestamente en Filadelfia a Kamala Harris y que él es el presidente de los Estados Unidos. Una afirmación de este tipo sirve para asegurar que la oficina Oval y el presidente de los Estados Unidos están sosteniendo una intrusión en el sistema judicial estadounidense. Literalmente, lo que ha dicho Biden es el equivalente a reconocer que el Departamento de Justicia de Mary Garland ha estado obrando de manera indiscriminada en la persecución del candidato republicano. Claro, como que esto lo dice Biden, que es ya el último inning de la decrepitud, como que Biden ya va camino del túnel oscuro, como que Biden quedó a un lado, aunque cuidado, todavía Nancy Pelosi dice que hay que cuidar su legado. No sabemos qué será la parte del legado que ella quiera administrar. A esto no se le da mucha importancia. A lo otro sí, al menor resbalón, al menor error, hay que sacarle partido. Y por eso, un asesor de campaña de Kamala está intentando atacar al presidente Trump por su supuesto mal estado físico y cognitivo y fue a la cadena CNN a intentar hacerlo, donde subestimó un poco la astucia de su anfitrión, quien por lo visto, este argumento no le hizo ninguna gracia. Evidencia. I want to ask you about something you posted on social media that is related to this. You posted a side eye emoji in response to Trump dropping out of a planned interview with CNBC, alluding again to Trump's mental fitness. Now, the vice president was invited to appear with them, but declined. She also declined to be at that Bloomberg conversation, or to have a conversation with Bloomberg, I should say. She also declined an interview with Time Magazine. Declining media hits really isn't an indicator of mental fitness, is it? Well, you know, I think anybody who thinks that the vice president's dodging tough questions should tune in tomorrow when she sits down with Fox News for an interview. And so I think she's out there taking questions even from really tough corners. Today, his appearance at Bloomberg was the first event he has done in one entire month with a mainstream media outlet. Everything else has been in conservative media or friendly spaces. Bueno, esto es absolutamente contradictorio. La presencia de Trump con Bloomberg ha sido extraordinaria. Lo vamos a ver en un rato. Tiene una postura crítica con el presidente. Allí se discutió bastante. Pero durante todo este último periodo de tiempo, él ha estado enfrentando a medios de prensa que le odian. O sea, él no ha estado huyendo de esos medios de prensa. Si hubiese estado huyendo de esos medios de prensa, no habría hecho el debate presidencial ni con Kamala, ni habría hecho debate con el propio presidente Biden, ni habría dado respuesta a todos los medios que le odian y le han seguido como parte de todos estos principales eventos. La verdad, esa respuesta no es concreta. La entrevista de Kamala, su aparición hoy con la cadena Fox es un acto desesperado. Kamala tampoco es propensa a hablar con los medios que no le son afines y tampoco ha dado entrevistas sistemáticas a los medios afines a pesar de estar optando por ser presidenta de los Estados Unidos. Vamos a estar aquí y no en la cola del pan. Eso no es cierto. Lo que estás diciendo, Kamala lleva meses huyéndole a las preguntas directas. La entrevista de Kamala en el programa 60 Minutos fue reeditada bochornosamente para ocultar el pasaje en el que ella evade las preguntas difíciles y termina por no responderlas. En la cadena ABC, cuando sostuvo el debate presidencial, recibió un apoyo más que evidente por parte de los moderadores. También se especula y hay demandas acerca del tema de que podría haber recibido incluso las preguntas antes de que se desplegara el debate en el cual mintió y no hubo ninguna verificación de datos acerca de los argumentos que utilizó para clarificar las preguntas que presuntamente le fueron previamente otorgadas. Así que todo esto es nada. Veremos cómo le va con Fox. Por supuesto, nosotros estaremos aquí para reseñarlo.